Estamos 615 Corre Camino No espantes, no espantes compadres, saludos Correal Saludos Correal desde el desierto de Arizona compadres Estamos como a una hora ya por regarle a Phoenix Arizona, saludos Efectivamente le señal del Corre Camino desde la portal de Tiracoche Adelante con el cambio y la parte de aquí ¡Buenos días! 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 ¡Buenos día a Roger somethingLet's go to the Y se sigue tratando de animar el rapero El rapero Iván que te saluda por allí Carlos, compadre, por camino, avance ¡Corte, piado! Claro que sigue como ha dicho Marco Antonio Fantasma Ahí le estaba dando también el espacio a mi compadre Alivar el rapero que anda también saludando Y espera torno, dice Ahí es Amas que también tiraba los valores Marco Antonio ¡No se te retires, compadre Iván! ¡No se te retires, compadre Iván el rapero también! No más permite, me dejes entrevistar a mi compadre Marco Antonio Fantasma Ahorita con mucho, mucho gusto, compadre ¿No pasa, Juan, con un poquito el corte? Ahorita si atendemos a este compadre Iván, por favor, no te vayas ¿Qué onda, compadre? Marco Antonio ¿Qué creen que llegó? ¡A dónde está, pues? Mucho saludos, compadre acá venimos en la mía 75 y vamos a llevarle a Phoenix, Arizona allá andamos por el lado de Salinas, California Baitosa, aparte de Maizelia ahí cargamos en la mañanita ahí por el área de San Bernardino, California con par en Parco Antonio ahí nos aventamos el cortecito con los Volkswagen y vamos a llevarlo para Phoenix, Arizona Buenas tardes, por si fue 4, la señal del correo camino acá vamos por el pueblito de Tonapa en el estado de Arizona Buenas tardes Buenas tardes, por si fue 4, la December Saludos Asi vamos a subirle a los que nos acompañan y saludo a todos los que nos acompañan ahí por La Tenisera ya se nos acompañan abrido Romero Junior y que los dicen en el historiador selenio cerramos al centro de calle, seco de distancia de la zona y desplazarse de la zona que nos acompañan ya por la Tenisera la saluda se le hace ya por la torre de Santa Martina vamos a asejarle a los dos ventinas y deshidratarse de la zona la señal de los dos ventinas y deshidratarse de la zona No hay más que verlos que es el marquero guardo, en San Bernalino no se si fuera de la escura, que se ha tenido en la charcita, pero estamos en la escena. Bueno, cortas, agitando en el tramo que se quedaron los 3 barrios de la Cruz hacia la Cortepecu a Cortepecu, acerque a Cortepecu, Cortepecu, quedando en el tramo de 3 barrios hacia Cortepecu y ganamos la oportunidad muy, pero muy seriamente de superación. ¡Vamos! Bueno, que me das todo para abajo, por parte del reto, me da gusto, ...y lo que había esperado para abajo... ...que había sido por la justa de las hierbas y por ahí, el amarelo se me encontrase... ...¡oh, hasta abajo, hasta abajo! ...de ahí el licuado, ya par de dudas que estamos acostados... ...que entramos a dobar y para ser plena más posible... ...y ahora juegas comadres, con recamigos, con recamigos, ¿cómo estás? ...y el otro día miramos un vídeo, que se fija... ...en Facebook, afuera en el youtube... Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes ¡Claro que sí, compadre Marco Antonio, fantasma! ¡Claro que sí, bien escuchado el aparato, compadre! ¡Tú también, tú también te vas a escuchar! ¡Ahí te la vamos a poner ahí por la página del Correcamino de YouTube! ¡El canal del Correcamino de Phoenix! ¡Ahí nos vamos para que veas cómo ha escuchado el señor Marco Antonio allá por Tres Valles, Veracruz! ¡No, no te preocupes! ¡Ahorita le digo a mi compadre Iván que le mandaste muchos saludos! ¡Ahí anda el compadre Iván, el rapero también derrapando mucho fuego, mucho talento! ¡Ahorita nos vamos a dar la oportunidad de saludarlo, compadre Marco Antonio, fantasma! ¡Has gustado escucharte, poderte saludar! ¡Ahí de ponerte en el canal también del Correcamino de Phoenix! ¡Ahí de ponerte en el canal del Correcamino de Phoenix! ¡Creo que ya es el segundo que te grabamos, compadre! ¡Ya es el segundo hoy! ¡Para que es un honor poderte saludar y tenerte en el canal del Correcamino de Phoenix! ¡Ahí que saluditos a Tres Valles, Veracruz! ¡Y nosotros seguimos arribándole a la finiquera! ¡Aquí en el área de Salomé, Harrison, a ocupar el Marco Antonio, fantasma! ¡En la 017 por los Radio Experimentadores! ¡Docno Juan Hidalgo! ¡En el Correcamino de Phoenix, 10-4! ¡Aterado, aterado, compadre! ¡Sí, Correcamino! ¡Bien aquí! ¡Déganle a los 60 el dinero, ¿no? ¡Sí, caray! ¡Yo no llevo ninguno, pero! ¡Me voy a poner las pilas! ¡Qué bien eso! ¡No me voy a poner las pilas! ¡Está bueno, compadre! ¡Sí, Correcamino! ¡Sí, Correcamino! ¡Y ahora sí, entonces! ¡Así, enhorita, les amamos! ¡Se todos salgan bien, compadre! ¡Cuánto mucho! ¡Aquí, por favor, les repito, por las cosas, a los raperos y a todas las comitidas, a todas las muchacheras que lo han examinado a mí, ¿eh? ¡Está los hombres de Pablo, aquí, por su mamá, con la cruz, que ya vamos a poner por su ruido! ¡Pasú, es nuestro hombre, ya que me dejé, pero con esta es la mano de paso, ¿cierto? ¡Está bien, la mano de la atención, porque ya vamos a pasar a la correcía, también, ¿eh? ¡Vamos, por supuesto! ¡Era cosa, compadre! ¡Gracias, señora! ¡Por el camino, con esta señal, me da su punto abrazo, que ya se le pida! ¡Es el sistema de 400, por lo menos, y el 85, por lo menos, también, para las familias! ¡Nos despejamos la pista, para que siga la fiesta, porque el día que es un accidente, la gente se llama, y eres su ruido, es el precio de la forma de fumar, como no es así, nada! ¡Así, gracias, hermano, gracias, por levantar la señal, gracias, por mirar, hacia la febre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!